La vaca Que en México, en el norte trabajamos En el centro administra Y en el sur descanse Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¡No me salas, chusma! ¡Chusma! 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 Y pues nosotros no tenemos ningún aeropuerto Que reciba pasaje de Inglaterra Entonces no No tendríamos por qué tener Esa preocupación ¿Dónde he visto esto antes? Pero no porque sube el dólar, sube el precio De todo lo que las familias consumimos Para México no existe El escenario de impunidad Sería muy Costoso para México haber optado Por tener esta conversión Con Estados Unidos Lograr que se desestime Por primera vez en la historia Los cargos contra un ex Secretario en este caso de la defensa Que se ha retornado a México Y luego no hacer nada Y ella sería casi suicida Para eso mejor no decimos nada Que se quede allá ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Si, ¡hasta otra vez en este caso! Si, ¡hasta otra vez en este caso! Gracias.